El Museo del Palacio Espacio de la Diversidad Cultural alberga la exposición Meditaciones y Reflexiones del artista Merced Ramírez, integrada por 14 piezas de pinturas y 5 objetos de arte vintage y reciclado. Esta exposición estará vigente hasta el 31 de enero de 2017. A través de esta exposición la maestra Merced Ramírez nos invita a reflexionar acerca de la vida mediante paisajes que nos evocan a la libertad mediante las maravillas de la naturaleza activa, hojas, flores, mariposas y aves que nos susurran lo hermoso de existir. Se llama Meditaciones y Reflexiones, es de la maestra Merced Ramírez. Se encuentra en la planta alta del Museo del Palacio, en el Corredor Diversidad Cultural. Está integrada por 14 piezas de pinturas y 5 objetos de arte vintage y reciclado. La exposición estará hasta finales de enero exhibida en el Museo del Palacio. Meditaciones y Reflexiones, es una obra peculiar debido a que esta obra se encuentra plasmada sobre objetos reciclados PET, papel, hojas antiguas, de libros, manuscritos, pinturas, pinceles, para así crear paisajes y atardeceres con suaves matices, donde también los sonidos son parte de su plástica. Se encuentran en el rumor que se desprende de la mano del artista. Con imágenes de Luis Enrique Delgado, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.